Bueno, hoy es domingo 28, ¿verdad Beto? 28 de febrero hoy. Sí, 28. Aquí vamos rumbo a la M Poniente. Ahorita estamos en el chorreadero de la M Oriente porque subimos por la meseta. Aquí está Beto. Beto es el guía oficial, así que si me pierdo y me encuentran en Saltillo, es porque Beto me llevó para allá. ¿De qué confiar en mi memoria? En el que conste. La idea es ir a la M Poniente porque hace ya un buen rato que no la visitamos. Más de 10 años. Y vamos a confiar en el instinto, en la sagacidad de Águila, aunque un 4-1 todavía duele. Esa cara que trae Beto de duelo es porque tuvo un tropiezo su equipazo, las Águilas de la América, que ayer creo que otro equipo que se llama Los Tigueres le metieron nada más 4 goles. Son unos morados. Pero bueno, esos son rasponcillos, rasponcillos. Y no digo nada porque creo que al Monterrey también le dieron un regalo, le regalaron 4 balones. Entonces, accidentes que pasan, no pasa nada. Aquí vamos con muchas ganas a la M Poniente. Y ahí está, Cudberto Ríos Martínez, guía certificado de montaña. Ok, entonces quien necesite un servicio, ya sabe. ¿Qué celular Beto? Ah, el celular es 818. 818. 682. 682. 87. 87. 81. 81. Precios accesibles. Precios accesibles. Muy bien, vamos a continuar. Dale. Dale. Dale.